ah si, estuviste en una casa ahora ah, estaba viendo Root, viste pero tu sabes que yo compre esa serie y no viene completa me costo 49 pesos y no está completa le faltan, le faltan, porque esa serie es un poquito más larga de lo que viene ahí le faltan discos no, 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 le falta al final ella no llega a todas, lo que está ahí no está completa ella sigue después pero hay, o sea que hay partes que no vinieron ahí bueno si, bueno, no sé bueno, Emi, te estoy llamando desde arriba de la parte del piso 13 del barco que estamos entrando ahora en el puerto de Victoria British Columbia y hay un sol bellísimo y hay mucha claridad, no está lloviendo estamos todos rodeados de montaña estoy tomándole video aquí a esta conversación tuya para que tú veas así que más no, no, si yo no tengo internet aquí mi amor no, no yo no tengo internet aquí yo estoy aquí todos los videos no he podido poner más videos ahora cuando llegue a Chicago quizás tenga chance ahí que tenemos como cuatro como cuatro horas ahí tenemos déjame ver ah, sí, la estamos pasando más bien yo hoy empecé mi dieta otra vez de nuevo porque que vaya, paré de comer ya paré de comer porque ya tengo una panza no, no, no y tú sabes no me está cayendo bien tanta llenura y tanta cosa bueno, yo estoy tomándole aquí ahora a todo el puerto de lo que es mira, dile a Rubén que está por ahí mira, oye oye dime Edby tú me estás oyendo ah, bueno porque te oigo bastante mal dile a Rubén que ponga en Google que vaya a Google y ponga Victoria British Columbia para que vea la ciudad donde estamos ahora en este momento ¿oíste? bueno dale un beso a las niñas a todo el mundo ¿oíste? bye mi amor bye bye coge chucho te lo pongo aquí déjame apagar ahora mi hijo también habla con el perito